Ella es una chica enamorada que está sufriendo y se le nota la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo y se le nota la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Todos los días la paso a buscar, soy su amigo de confianza Ella me cuenta lo que pasó con ese tanto que la lastimo Ella es una chica enamorada que está sufriendo y se le nota la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo y se le nota la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella me cuenta que la lastima si ella supiera lo que yo le haría Cuando la deja yo la buscaría, me estoy muriendo por su amor Ella me cuenta que la lastima si ella supiera lo que yo le haría Cuando la deja yo la buscaría, me estoy muriendo por su amor Ella la deja sola, sola, y ella sufre y llora, llora Y yo la consuelo ahora, mientras se la pierde yo me gano su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo y se le nota la mirada Yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo y se le nota la mirada Yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Yo no creía que esto a mí me iba a pasar De mi mejor amiga yo me iba a enamorar Cuando ella estaba triste yo la iba a consolar Pero si ella llora yo también me pongo mal Yo no creía que esto a mí me iba a pasar De mi mejor amiga yo me iba a enamorar Cuando ella estaba triste yo la iba a consolar Pero si ella llora yo también me pongo mal Ella la deja sola, sola, y ella sufre y llora, llora Y yo la consuelo ahora, mientras se la pierde yo me gano su amor Ella la deja sola, sola, y ella sufre y llora, llora Y yo la consuelo ahora, mientras se la pierde yo me gano su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo y se le nota la mirada Yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo y se le nota la mirada Yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Un amor no correspondido No siempre es un amor perdido Y yo voy a luchar por tu amor Un nuevo año, una nueva generación De la cruz Rrrr No siempre es un amor Gracias.